Hola, buenos días, hola, buenas tardes, mejor dicho en mis googlees. Hoy vengo a hablaros de un pequeño producto que me he comprado. Me ha gustado, súper barato, súper barato. 4 euros con 95, ¿vale? Y es un perfume. Es un perfume que tiene olor a naranja y a... ¿Cómo se llama? A ver. A ver, azar y flor de naranjera, flor de naranja, ¿vale? Yo no tenía perfume, ¿ok? No tenía perfume. Me compré uno en Primar, de esos pequeñitos. Ya sabéis que yo soy mucho... Mi perfume favorito es Chanel número 5 y Cristal de Versace, ¿no? Cristales de Versace, sí. Me encanta Cristal. Pero, a ver, la crisis es la crisis. Entonces, una, no se puede reunir, tiene que tener otro tipo de herramientas y ajustarse a las condiciones, ¿vale? Entonces, antes de venirme en la estación, me compré los ciegos cuando llegué a Madrid. Y me tocaron 5 euros. Y como yo soy muy así, que yo no me gasto un dinero así a lo tonto, sino tiene que ser algo importante, algo que necesite de verdad. Pasé por Martiena, por Mercadona. Y dije, ostras, me puse a mirar ahí. A ver qué hay por aquí. Y vi esto. Y dije, ostras, no tengo perfume porque el de Primar me salió un poco raro. Ya os enseñaré el bote. Y dije, jolín, esto es un perfume, no tengo. Pero no tengo también capital. Y digo, jolín, pues estos 5 euros que me cobraron los ciegos, me van a ir de perlazo. Así que me fui a Mercadona y lo vi. Como estaba haciendo las gestiones, venía aquí ahora mis padres y tal, no sé qué, no sé cuántas. Dije, jolín, voy a comprarme un bollo. Y ya me, porque no había desayunado, era muy temprano, a las 9 de la mañana, haciendo las gestiones y todo. Dije, pues me voy a comprar un perfume con mis 5 euros de los ciegos. Y la verdad, no me ha decepcionado, huele muy bien. Es muy fresquito. El honor es estupendo para 4 euros. Yo creo que ni llegó a 94 euros, 50. Huele estupendamente. Así que yo os lo recomiendo. Es, ah, mira, el packaging es este, me encanta. Son varios, hay de flor, flor de azar. Esta es flor de azar y flor de naranja. Pero los hay también de rosa, los hay también de lavanda. O sea, me encanta, me encanta. Huele muy bien y por 4,50 euros, yo no creo que llegara ni a los 90, eh. 4,50 euros me parece que fue. Pues mira, es estupendo. Este es el packaging y mira la caja, qué bonita. Es preciosa la caja. De hecho, la voy a utilizar para uno de los posts porque me encanta. La voy a fotografiar y la utilizo para mis posts. Me encanta la caja. Y este es el botecito. ¿Veis? Así que esto es un lema, esto es una reflexión que os voy a hacer que no importa las situaciones que una tenga en la vida, hay que ajustarse a ellas, ¿vale? Aunque estés acostumbrada a tener cosas muy buenas, cosas más caras o más calidad. Cuando la vida te golpea como un puñetazo en Mike Tyson, si consigues levantarte, al principio es difícil. Pero si te ajustas a las condiciones en las que estás, por ejemplo, sean desutilizados, como en mi caso, Chanel número 5, pues te compras una de esas de 4,50 que hace el mismo papel. Huele bien. O sea, te hace el papel como dicen, ¿no? Esto es como un actor de teatro, ¿no? Que antes era protagonista y de repente le toca hacer, pues, el segundo actor. Pero está allí. Eso es importante. Aunque sea segundo actor, está allí, ¿no? Está allí, ¿vale? O ser extra. Aunque si te llama una película de Robert De Niro o de, no sé, Brad Pitt o de, no sé, de mi generación, voy a nombrar, ¿no? Pues, aunque te toque ser extra y solamente pasar delante de Robert De Niro, estás allí, ¿no? Pues esto es lo importante porque ahora estás pasando otro día, le darás la mano. Pues esto es igual. Si conseguimos levantarnos el puñetazo, tenemos que revisar nuestras opciones, nuestras prioridades, ¿vale? A veces varían. Entonces, antes teníamos cosas más caras, pues, empezamos a comprar cosas más asequibles. No sirve que sean menos buenas. Intentamos, dentro de lo que podemos, comprar más cosas, ¿vale? Y esto es un ejemplo de eso, ¿no? De adaptación. Bueno, el hombre, o te adaptas o te bajas del tren. Y si decides adaptarte, como en mi caso, pues, para seguir en el tren, chuchu, y poder ir de nuevo a primera clase donde estabas, porque ahora estás en la última clase, pues, hay que adaptarse. Y nada, me encanta, me encanta. Huele muy bien. Es que me gustaría que os llegue el olor, porque está súper bien. Así que, mira, me encanta. Y dicho esto, ya está. Esta es una cosa que me he comprado, ya está. Y ahora, en el próximo vídeo, os voy a enseñar otra cosa que me he comprado, que está muy prestado ya hace mucho, ¿vale? Un besito. Gracias. Gracias. Gracias.